Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernand, yo soy Marco, yo soy Muriel, soy Joey, y hoy estamos aquí para darles nuestra opinión de la nueva película de Zack Snyder, Army of the Dead, esta salió en Netflix la semana pasada, y a mí me gustó, yo no sé, de verdad, la crítica ha sido como que mixta, a mucha gente le gustó, hay gente que la está criticando, sabemos que Zack Snyder no es el director favorito de todo el mundo, siempre tiene mucha... Es solamente una sola persona, de los cuatro que está aquí, es una sola persona que le gusta a Zack Snyder. Yo soy bien fan de Snyder, pero reconozco su falla, reconozco su falla, pero sí, la película me gustó, pero no es perfecta, definitivamente, pero nada, digamos ustedes, ¿qué les pareció la película, Marco, empieza tú? ¿Me gustó? A mí me gustó, sí, me gustó, la encontré súper mega glitchosa, unos clichés brutales, pero ¿qué tú puedes esperar de una película de zombie en estos tiempos? O sea, una película de zombie, ya tú más o menos sabes lo que va a pasar. Sí, porque es que, exacto, tienen que pasar ciertas cosas y no es una película zombie. Exacto, entonces, esto de que puedes ir a un equipo para poder coger la entrada, eso estuvo bien. Exacto, sí. Pero estuvo bien, me gustaron las actuaciones, me sorprendió mucho Batista, su forma de actuar en esta película, estuvo brutal. Unos personales brillaron mucho más que otros, pero en, en, sabes, Olaron, me gustó. All right, ¿y tú, Marín? Eh, yo estoy un poquito decepcionado. Ok. No, no, bueno, cabrón, no, no, espérate, espérate, hay que también tener en cuenta, y lo hemos dicho otras veces, no tenemos que conformarnos con películas mediocres porque son de un tema, ¿verdad? Se supone que uno espera lo mejor siempre, ¿no? Sí, pero, qué sé yo, no sé, nada más, porque es una película de zombie, vi a Batista y como que esto no va a ser. Acción y sangre. Exacto. Pero Batista, Batista es el mejor, el mejor actor que ha salido de la WWE. ¿Mejor, mejor que La Roca? Sí, cabrón, La Roca es el mismo papel en diferentes escenarios. No, no, pero es que Batista ha hecho como tres papeles nada más. No, 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 La Roca tiene muchas, muchas películas indies. No, no, pero Batista, tiene poquito, no hay que compararlo. No, no, pero Batista tiene un par de películas, tiene un par de películas que son buenas, y el papel él es bastante, él sabe actuar. Lo único que ha visto es que me la peló de esta película es, cabrón, como que no tenía una dirección. Llevo un punto que yo no sabía como que cuál era el motivo real, como que se volvió como que todo un menjunje, y yo quería saber un poquito más de cosas. Habían personajes que realmente me la, no, no, eran, esas personas podían estar y no podían estar en la película, y no tenían ningún tipo de, 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 o sea, como que defecto de la lengua. Lo que está cool es el, 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 el mero hecho de que esos zombies tenían inteligencia, y como que, o sea, no, que, bueno, y vamos a hablar con spoiler. Sí, vamos a hablar con spoiler, así que si no han visto la película. O sea, a mí lo que me voló la cabeza era como que, tú sabes, tenían una jerarquía. Exacto. Y, y él era el, o sea, el zombie mayor que todo el mundo, a mí me imagino que ha visto ya en el, en el trailer. Loco, eso era el, el boss, y eso estaba cool, pero hay cosas que están bien bienes, cabrón. Como que habían cosas, tú sabes. Ok, esto te sale en detalles específicos. No te gustó. ¿No te gustó o estás ahí half and half? Half and half. Ok, alright. ¿Y tú, Joey? Papi, a mí no me gustó. Nadita. Nadita. Come on, man, come on, man. La vi, la vi otra vez, empecé a chequear, me puse a leer, se ponía la conversación que tuvimos hoy, me puse a leer, me puse a entrar, para entender el tema más. Y la odió más todavía. Y la odió más todavía, mamá. En serio, está más molestado. Es más molestado, porque ahora como que entiendo lo que él quiere hacer, y a la misma vez es como que, porque tú quieres unir estos dos mundos. No sé si quieres dar a la moda ahorita, pero en general no me gustó mucho, porque es que para mí la película no hace sentido. Para mí, para mí la película no hace sentido, y como dijiste, mira, llega un punto que no podemos seguir con esto de que, it's just a zombie kill. Yeah, yeah, I get that. Este tipo de Zack Snyder perdió por años ahí para regalar su nombre con Justice League, y ahora vamos a estar tirando esta película. Y no me gusta la categoría de que como que es una película de Netflix, so whatever, o es una película de zombie, whatever, no, no. Tú tienes que darnos como que got a deliver, porque Netflix se está dando un dineral heavy, y tú ves los créditos, y él es el que escribió, el que dirigió, el que escogió, el que hizo un montón de cosas para esta película. Pero tú vas a decir que no es como que no me gustó completa, porque hay ciertas cosas que sí me gustaron de ella. Como dijimos, Batista, a mí me gustó, el performance de Batista a mí me gustó, y el performance de algunos personajes adicionales me gustó, pero siento que la película como tal para mí no me hace sentido. El flow completo como que se cae. No más. ¿Podemos entrar en esos detalles? Correcto, pero sí. Pero vamos primero entonces a ver qué sí funciona, porque yo sí encontré muchas cosas que me gustaron. Ya dijimos, Batista, a todos estamos de acuerdo que sorprendió. Realmente a mí me sorprendió con su actuación, pero lo hizo muy bien, y yo esperaba que fuera una mierda. Y cuando lo vi, bueno, mira, le quedó bien. Sobre eso me gustó. Fíjate, tocando el punto de las expectativas de una película de zombies, ¿verdad? Es verdad que debemos esperar siempre un buen producto, y no estamos mal por esperar que nos den un buen producto. Pero también hay que tener en mente que en una película de zombies, por ejemplo, o una película de horror, o este tipo de, este genre, siempre va a haber un corillo de gente, porque está en los tropes, es un trope, y siempre va a haber un corillo de gente que se van a ir muriendo uno a uno, y no va a haber tiempo para desarrollarlos a todos, porque el primero que muere tú no vas a gastar 20 páginas del libreto en desarrollarlo para que muera la próxima escena. So, hay que también tener en cuenta cómo funciona el género. Yo creo que ellos sí le dieron desarrollo, obviamente, al protagonista, que era el personaje de Batista. La hija, la hija no me cayó muy bien, pero hubo unas escenas de ellos, ¿verdad?, también hablando sobre sus problemas y toda esa cuestión. So, sí hubo algo de desarrollo. Pero obviamente no todos los personajes van a estar bien desarrollados. Pero sí, 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 obviamente también hay cosas que como que no se han sentido, en el sentido, por ejemplo, vamos a hablar de, en la escena del chamaco Julio, mexicano, mexicano de la casa que fuera, no me acuerdo lo que era. El del pelo oblichao. Ajá, el pelo oblichao. No el rubio, no el alemán. No, 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 el youtuber, el youtuber, no su animal. Ese, el goose, el goose. Ese, cabrón, él fue con la jeva, y le matan a la jeva, y él chile. O sea, en la próxima escena estaba, uuuh. Pero yo creo que, o sea, yo creo que él no era la jeva. Bueno, la amiga, lo que sea, era el corillo de él. Pero se nota que él... O sea, también, ella, por lo menos, era un personaje... O sea, pre-usual. O sea, ella estuvo... Exacto, ella lo hizo, cabrón. Ella estuvo bien exagerada, ¿sabes? Ella fue full, full Alice. Ahí, madre mía. Pero ¿no te gustó eso? ¿No te gustó esa parte de ella? A mí me gustó, esa parte de ella ahí, me gustó. Pero lo que no me gustó es el contexto de ella, o sea, el background de ella. Porque entonces, aquí es donde volvemos, se contradice la película, porque ella es de la, bueno, ella es la que es del grupo que alza la mano cuando preguntan, como que, ¿hab you killed a un zombie? Y ella, supuestamente, no sabe nada de esto. Y entonces, está ahí, como si fuera Jackie Chan, destruyendo a todo el mundo. ¿Sabes? Esa mujer rompió una pared, cabrón. Sí, cabrón. Y lo que está molando es otro día. Esa chamaca tuvo la escena... O sea, que cuando tú crees que la mataron, que sale el momento que no mataron nada, le dijo al corillo, mira, este cabrón me cerró. O sea, no dijo nada. Pero ahí, esa escena, yo digo, mira... Están en el pasillo, todo el mundo está ahí con sus metras, maten. Sáquenla de ahí, pero no, la dieron de muerto. La dieron de muerta con los cool. Y si quieres ir más allá, ellos tenían un chojo aquí, pues no podían tener unos fucking communicators para decirles, mira, estoy aquí atrás, estoy atrapado. ¿Sabes? Es que eso es lo que yo no entiendo, porque también... Lo de los glow sticks, como que ella no puede escucharlo a ellos moviéndose y se va como que, pues... Literalmente es como los puñequitos que te viran el sign y tú te vas para el cara. Y ella se fue para el cara. ¿Sí sabes? Ya, está jodido. Sí, claro. Porque yo sentí que... No, no, que le dieron esa escena y cuando brinca por el cristal, tú dices como que puñequita la cabrón, se salvó. Vamos para allá y me la matan. Como que... Bueno, pero eso no me molestó, porque de todo modo es como un badass, pero de... Sí, pero como que es como un badass moment para nadar, nadar tanto y te muera en la orilla. Como que ese fue el feeling mío, como que era... Porque es de las personas que enseñaron... Enseñaron más en la película, porque realmente hubo muchos personajes que... Lo que te digo, había un personaje que estando o no estando en la película, yo siento que no realmente el flujo de la película lo hubiera sido igual. Pero fíjate, eso que tú estás diciendo, quizás lo hacen como para sus birth expectations, como que, ah, se salvó. No, cabrón, aquí nadie está así. Ni la más hija de puta que mató a todos los zombies de Dios está así. Es que para mí está bien que, o sea, obviamente uno sabe que cada uno va a morir, porque esto es como que tipo horror, tipo zombie. Cada uno va a morir de alguna forma, pero esa forma no... Nada, cabrón, cuando ellos hacen el grupo que se van a meter, que la nena viene y hace el revolú de que le metieron las amigas para allá y ella... Ajá. Y ellos... Discuten a la... Discuten y la unen al cobrillo. Yo dije, esta cabrón es la única que va a sobrevivir. Ya. Esta cabrón, con este disparate, es la única. Todos se van a joder. Yo dije, no sé si es culpa de ella. Es la verdad. Tú sabes de tu principio que el puerco ese... Eso lo mandaste por Telegram, papi. Tú sabes de tu principio que ese cabrón lo que va a hacer es traicionarlo. Sí, sí. Desde que entra ahí con ellos... Pero eso es un trope, Joey. Eso es un trope. Eso es de esperarse. Pero pudo haber intentado un poquito más. Porque... Pero fíjate, yo no pensaba que él lo que estaba... O sea, como que el único twist que yo vi fue que... Yo pensaba que fue este pendejo lo que va a salir. Pago en los 200 millones. Y los va a joder de pendejo a todos ellos. Los va a dejar allí. Y se van con los 200 millones. Pero al momento cuando... Como que no, el cabrón está detrás... Del zombie. Ese fue un twist que me diga... Pues está cool porque no es lo que usualmente tú esperas de la película. Que es como que me voy a quedar con el dinero. Aquí era como que... No me importa el chavo porque el cabrón son 200 millones. Y cogió como que la casa del zombie. El plot de él fue imprescindible. Y desde la primera escena que sale el tigre, él está diciendo... Ah, yo lo sé, tigre. Qué macabro. Ese tigre, Dios mío, ese tigre. Y dice, este cabrón lo va a matar el tigre. El tigre. Ahí está, como dije. Me gustó lo que dijo Muriel. Los zombies inteligentes... Ese... No es la primera vez que hay zombies inteligentes en la historia, ¿verdad? Pero creo que lo hicieron muy bien. Y sí, yo nunca había visto esta cuestión de lo de las clases. De que estaba como que el rey de los zombies. Y los duros y después los más mierda. Que los últimos estaban podridos allí. Y entonces dice que cuando llueve se despiertan. Eso fue una oportunidad que... Eso tenían que haberlo hecho, mano. Son muy grandios. Sí, eso tenían que haberlo hecho. Sí, porque estaban secos ustedes el sol. Imagínate, el desierto es nevada. Hubiese habido una escena que lloviera. Y esos cabrones despertaran. Y ellos tuvieran que salir cogiendo. Y eso hubiese quedado cabrón. Y a pesar de que es una película de zombies. Que usualmente estos juegos de horror son como una hora y media. Una hora y cuarenta. La verdad es que es pura, larga. Sí, pero eso es Zack Snyder. Eso es culpa de él. Ese cabrón... Él tiene que tener un Zack Snyder cut de 17 horas de esta película. Corriendo por el casa y no. Algo de esa película que me gustó fue que... Fue un dos horas y media y yo no me di cuenta. Yo no la sentí like. Yo tampoco. No me di cuenta. Eso fue real. Pero... Que eso sí que va a poder morir. ¿Qué les parecieron hablando de los zombies? ¿Qué les pareció ese nuevo enfoque? ¿Les gustó? A mí me gustó y me gustó mucho que el zombie principal fuera bien inteligente, cabrón. Tiene una máscara. Él sabía. Aunque era bien pendejo con el... Ese zombie era el zombie... Sí. El primero primero. Ese era el... Pero lo que me la peló fue que él tenía una... Cabrón, tenía un... Una cava, cabrón. ¿Papir? ¿Un dios? Es una tribu. Es una tribu. Y me gustó... Me gustó que vimos el Outbreak. Y eso usualmente no lo vemos. Usualmente llegamos a un sitio y ya está todo jodido. Y hay zombies por todos lados, pero nunca sabemos. Entonces la cuestión es saber cómo pasó el Outbreak. Aquí desde el principio sabemos cómo pasó. Aunque fue una estupidez también. El tipo estaba en el cajo y chocaron. Y los militares no estaban mirando la calle. El tipo le estaban dando un blow ya. Pero si me gustó... El opening. El opening con todos los zombies. El slow motion y eso. Que enseñan cómo que es una chamaca que dura mucho y al final le cae un pavón encima. Cuando empezó eso yo dije, ya lo está pegado, va a estar buena. Porque como que te tiran en esa escena y te dicen que jalo. Como que crunchy. Y lo gross de la película me gustó. Las esclerosidades. La parte de que hay el zombie. Papi, sí. Pero eso quedó bien Looney Tunes, cabrón. No, seguro. Soy un coyote. Sí, mano. De verdad. Y la muerte. La que desnudaron. Esa parte estuvo cabrona. Esa fue una parte que no me lo esperaba. Así delante. No, papi. Y yo nunca había visto que le voltearon la cabeza a alguien y las pinas le salieron así por el lado. Eso se quedó cabrón. Eso fue una escena media alcorosa. Pero me hubiera gustado ver la gente. O sea, por ejemplo, el Ademán. Me hubiera gustado verlo morir. A mí me hubiera gustado verlo a uno de ellos y transformarse en zombies. Ah, bien, Batista se transforma, pero lo matan rápido. Y Shades. Pero Shades es mi hijeputa. Yo digo de los codillos. A Guzmán por Shades. Cuidamos por Shades y los personajes. Y Guzmán como el otro. Porque lo que hace es Shades es un duro. Él es un duro. Digo, Shades es, para los que no saben, Shades es el papel de él en Luke Cage. Aquí no sé cómo se llama. Yo esperaba que él fuera, este tipo es bueno. Él va a tener un papel cabrón. Se llama Bert. Bert. Y eso sí, eso fue una decepción porque yo pensé, ah, cuando lo maten y se conviertan, al final va a ser un dios. Sí, yo creo que lo maten a la suya. A Coyote. Sí. Y entonces... Esa fue una de las personas que a mí me gustó. Esa persona estuvo gufiada. Esa persona estuvo bien gufiada. Y el mismo plot de la cuestión de buscar a los chavos y salir y que van a nuquear. Todo eso está interesante. A mí todo eso me gustó. Yo no sé de verdad ustedes, pero a mí me pareció... Y algo, o sea, yo espero, eso mismo, me estuvo raro que no fueran, me zumbaba una bomba a ese tiempo, a ese sitio. Pero entonces lo cool de esto es como que se tripean al cancel culture, a los blanditos, como que, ay, no puedes nuquear a los zombies, porque los zombies también tienen ellos. Mira, cabrón, te tengo al carajo. Tienen derecho, ¿no? Pero eso, eso, eso me estuvo funny y como que relevante. Yo creo que Snyder lo habrá tirado así a propósito. Yo creo que el fato de hacer algo más lighthearted en ciertas partes, quizás por lo que hablan de que es todo el dark y todo el somber, a lo mejor quiso demostrar que, mira, sí, yo también puedo hacer una película para Marvel. A lo mejor ese se fue su vez para Marvel, porque sabe que WB no lo va a querer matar, digo. Empezando con el blowjob, la pelación tipo Michael Day. Oye, ahí había unas pelaciones Michael Day, pero en duro, ¿viste? Sí, sí. A mí, lo del dinero que me molestó, porque pues, en parte hace sentido, pero a mí me lo que me molestó eran como que cosas de talleres pequeños que me ha sentido, como el safe, porque yo estoy como que crack un safe, cuando Tanaka se supone que es el que tenga el code de esto. ¿Sabes cuál es el punto entonces? ¿Pero el hotel era de él? El hotel, entiendo que sí, era de él. Sí, sí, porque acuérdate que el insurance company le pagó los 200 millones ya para atrás. Al principio él dijo como que... Y otra cosa que no hace sentido, disculpa que tendrán para morir, la verdad que Javi dice eso. ¿Por qué carajo tenía que hacer todo este ruse de los chavos si él podía mandar un equipo para buscar el zombie y traerlo para atrás? Él tiene el gobierno ahí al lado con él, el gobierno son sus padres, porque él no pudo atrasar. No sé si el gobierno, porque él está... Porque él era un agente... Le podía mandar un grupo de mercenarios y ya. Sí, pero ahí mismo está la paga. De lo que te va a dar esto, cobras y me das lo demás. Porque él no puso el dinero, el dinero lo tienes que buscar. Pero le puede hablar, claro, mira, coge a los chavos y tráeme la cabeza de esta hija burla. No, porque entonces no iban a... Porque ya son más peligrosos. Bueno, sí, entonces me van a decir, no, cabrón, ¿qué puedo hacer con eso? Exacto. Bueno, es más fácil cortar la cabeza y salir corriendo para el carajo. Bueno, ellos entraron ahí y le abren la puerta abierta. Pero esa es la cosa, cuando le cortan la cabeza a la tipa, ellos estaban en la entrada, cabrón. Él podía haberse ido ahí. Él se pudo haber ido. Estaban en la misma entrada. Pero estaban... Cuando alguien le va a tirar, puedes salir del hotel, correr y llegar al otro lugar, más rápido que el helicóptero. Podría correr ahí y llegar a dos segundos más. No, no. Yo he visto a Heire en esta película. Yo he visto a Heire. Esos son detalles que uno como que los pichea, pero es que no hace sentido. Porque si Tanaka le está pagando a toda esta gente para hacer eso, porque no es más fácil. 50 millones para el Spock Exchange. Mira, de los 50 millones a la tista, cortar la cabeza a esa persona, cuando llega a André y no está abajo. Pero está bien, pero también tiene que conseguirse alguien sin escrúpulos, porque a lo mejor Batista dice, No, cabrón, yo no voy a traer una cabeza de una zombie para que hagas más zombies en otro lado. No, y es que no quiero la cabeza de un zombie. Yo quiero un... Un oro duro. Exacto. La reina. Exacto. Pues ella es la alfa del alfa. Exacto. Sí. Y no es por nada, pero el maquillaje estuvo cabrón. Los zombies se veían brutales. Ella se veía espectacular. Para mí ella se veía mejor que el tipo. Sí, definitivamente se veía mejor que el tipo. Yo nunca había querido estar como una zombie en mi vida. Pero lo que estuvo cabrón de esa peli, que es la otra cosa que estamos hablando, lo son muy inteligentes, es el twist de que ella estaba preñada. Ajá. Y eso es... Y entonces, como que eso no... Eso, cuando me di cuenta que estaba preñada, es cuando empezó a ver la panza. Y yo dije, no puede ser que el cabrón, esta mujer está preñada. Entonces, mi curiosidad morbosa... Yo quería ver una escena de sexo zombie. Ay, cabrón. Mago, Mago. O sea, tú estabas curioso sobre eso. ¿Tú querías ver el zombie porn? Papi, yo quería ver eso. Yo quería ver... Yo quería ver... O sea, llámame a Snider. A mí me arrepiaba tú. Y eso sí que hubiera visto. Me gustó mucho. Sí, entonces... ¿Qué significaba que ellos pudieran por real? Ellos no se iban a quedar toda la eternidad ahí en Las Vegas. Iba a llegar el momento que ellos... Y el feto era como azul. Sí. Sí, sí. Y cuando matan a algunos de ellos, botaban chispas. Y había uno que tenía como un hobbit. Como un terminito. Algo estaba haciendo Zeus, porque él estaba ejecutando básicamente los alfas. Él no estaba creando zombies brutos. Él estaba creando los alfas. Yo creo que él está... Eso está interesante. Eso mismo. Estaba planeando para escaparse. Exacto. Todo ese backstory que no nos vieron. Y hay mucha gente que le molestó eso y que está quejándose de eso. Ellos tienen planes de hacer prequels. So, maybe esto no ha terminado, tú sabes. Y a mí no me molestó que me hagan con la duda de algunas cosas que me sembraran un par de semillas. Como los ovnis que salen al principio en el aire. Toda esta cuestión de los zombies que botan chispas o whatever. Eventualmente íbamos a saber. Y pues... Eso no me afectó. No me afectó. Y hemos descubierto varias cosas que son galos. Galos, sí. Se fueron ahí en un viaje. Pero no me afectó el disfrutarme de la película. De verdad. Puedo reconocer que hay un par de mierdas. Pero yo me atribué. Ya. Pero tú la categoría sería como un horror movie o tú la categoría sería como un action movie? Action horror. Action horror. Es una mezcla porque tiene escenas fuertes de horror también. Pero no es scary. No, no, no. Es gruesome. Es como que esa escena de oh shit. Pero es... Y el final, ¿qué le pareció a este tipo con la mordida? ¿Qué ustedes creen que él iba a hacer? Ah, eso... Joey, tú... Dale. Es que, güey, como ese tipo está todavía normal. Después de que lo muerden ahí, todavía ya... Bueno, chicos, Joey, tú tienes que entender una cosa. Es que lo mordieron en el tríceps. Y como el tríceps es un músculo, papi, en lo que eso se expande. ¿Cuándo lo hizo así? Eso estaba en el tríceps, cabrón. Ese tríceps estaba grande como un cojones. No sé yo, no llegó a la... Exacto. Eso era muy... Mira, supuestamente... Él es el que va a ser más fuerte que el Seu. Hay un montón de historias around. Ajá. Simplemente la... Y lo más funny es que, ok, a él lo muerden. Entonces, vamos a poner que cuánto tiempo le está ahí. Como dos o tres días en lo que él sale de la... del boss que estaba encejado, ¿cómo lo abrió? Todo ese nuclear waste ¿cómo él sobrevive eso? Bueno, ya estaba infectado Esa es la única forma que podemos ¿Se puede justificar así? ¿Pero qué? ¿Tú crees que se va a cortar el cabazo? ¿Se va a dejar? No sé, porque yo creo que cuando el avión se dice, él va a estar el papi full blast y todo el mundo está muerto Yo creo que él va a llegar Pero él dejó a su home page dejó la sierra, no llevaba a la sierra No, yo no, no La sierra no se lo usaron para nada más que para comprar un portón Yo quería ver ahí La sierra lo usó pero al principio Sí, exacto Yo quería que se viera en la película Yo creo que el tipo va a haber algo que seguramente el tipo no se va a convertir tan rápido por alguna razón, lo van a contar y el tipo va a bajar, seguramente va a extender un poco la historia de él y va a ser algo más allá pero porque entonces realmente él es inteligente sabemos que el tipo es inteligente pero entonces el tipo era como porque la realidad en toda película él era como el guapetón en el aspecto de como que tú sabes, sin cabronada pero también era como el sabio porque te acuerdas cuando el principio estaba en la piscina con la señora entonces que puede ser que nos dé un zombi como que más apasionado o sea más vengativo sabrá Dios y entonces vaya detrás de Tanaka es que se llama, ¿verdad? Sí, porque él estaba grabado de filosofía algo así pero mira yendo al punto de la mordida yo lo tomé como que lo mordió un zombi tecato y no un alfa y pues por eso pues no fue instantáneo como batista que rápido se convirtió como el mismo cabrón al principio de los militares que se despejaron a las niñas que by the way tú me hiciste una observación de eso de un paralelo de American sí, es un mal no, que no sé si se dieron cuenta es que yo no sé yo me di cuenta porque yo la he visto tantas veces yo no lo mordé la película al principio cuando cuando sale el alfa por primera vez y salen los dos militares corriendo hay una parte que uno se cae y el otro viene como que ah a darle la mano y viene el zombi y lo ataca exacto eso es sacado de American World in London la misma escena del protagonista y el y el pana cuando lo ataca cuando hicimos el review en Halloween ahora sí yo no lo había captado hasta que más como lo dejo y es verdad tiene mucho muchos easter eggs así mucho a los géneros de horror y de zombis y todo esto en la parte de la bóveda de las películas de Justice League el rollo si tú vas a tener la parte de la bóveda cuando ellos lo abren en esa área o sea en el coloco el de la real like footage el rollo el de la el rollo lo puso en una esquina de Justice League lo puso en una esquina eso es eso hay que cuidarlo eso tiene que estar bajo llave exacto eso es como easter egg ok y yo creo que ya para ir terminando ¿qué les pareció? a mí me voló la cabeza un poco ¿qué les pareció la escena donde se van en el viaje filosófico de que maybe este es un ciclo y hemos vuelto aquí y estamos de nuevo y ponen los esqueletos de ellos por la copa de ellos cabrón cabrón eso fue un tease de cuatro par de cojones de Snyder hacer un multi universe de esta mierda y por ahí van a sacar cabrón cosas para ver eso a mí me tripeó yo no me esperaba a ver algo que me pusieran a pensar algo aquí más que esto eso es todo bufiado sí, eso quedó cabrón y si es eso cabrón y vuelven a hacer otra película y traen a toda la gente de nuevo porque son ellos exacto y hay un ciclo un ciclo vicioso y hay un punto que se den cuenta alguna pendeja rara papi eso es ¿cómo se llama el juego este? Dios mío que tú te mueres Demon's Love Demon's Souls 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 pero estaría cool que de ahí saquen aunque son estupides pero saquen algo como que volvamos a ver a Batista en otro universo cabrón esto es una pelga de zombies tú puedes hacer lo que te dé los cojones hay ovnis si hay ovnis puedes crear cosas raras el origen del primer zombie no lo sabemos porque ellos están hablando de que van de Area 51 y sabemos que Area 51 siempre ha sido un mito de los aliens y la cuestión y se ven los zombies al principio cuando están hablando de eso nos dan el hint de que el origen quizás de los zombies tiene que ver con aliens y maybe para la próxima sea un mindful cabrón oye por eso es que sea el tipo que salvo en el anime van a explicar como tal el tipo que hace un experimento de estos de estos experimentos que se lo raptan lo convirtieron en un zombie lo volvieron a tirar a ver que pasaba llama a Snyder que le tenemos todas las historias aquí mira maybe maybe Batista y todos los demás son clones de ellos mismos y ellos los siguen clonando y los siguen mandando para allá o algo así eso estaría cool como Cabin in the Woods una cosa así bien loca que están jugando con los personajes y los tiran en el mundo a ver que tiene que ver entonces ahí cambia ahí cambia exacto maybe ahí cambia por eso que estamos viendo esta película esta versión de los eventos y por eso maybe salieron oye a su género tiene humor tiene buen humor tiene acción muy buena los efectos se vieron muy bien el tigre ese se veía cabrón la parte de drama cuando Batista va a matar a las cosas eso estuvo cabrón sí sí tuvo un par de saltos un par de brincos en lógica en algunas cosas estoy completamente de acuerdo pero I like it y no me ha hablado de lo que tú me dijiste que la del helicóptero es CGI ah sí es lo que te había dicho Tignat tú no notaste yo no noté yo no noté porque estaba buscándolo yo lo sabía porque tú me lo habías dicho Muriel y yo no lo estuve buscando porque pues que se joda voy a ver la película y no noté en ningún momento nada yo no noté Batista le dice aquí como si fuera un hombre exacto ah sí pero eso es parte de base eso lo fueron arreglando coño pero eso lo dicen en el Halo Facil con un looping ¿cómo es eso? un looping es que yo estaba yo estaba buscándolo porque yo quería saber qué tanto sabes qué tanto se notaba el CGI y realmente si no lo digas a saber podrás posiblemente después o sea como que nada por eso la mandan allá sola para allá con el helicóptero la separan del grupo o sea me imagino que originalmente el tipo estaba más como más tiempo eso también afecta mucho porque entonces ella estaba sola ahí sin ayuda sin nadie nadie se metía con ella eso sí es raro pero el design por la situación me hubiera gustado saber cuál hubiera sido el papel como que de de pero pues al fin y al cabo pido Fado pero pido Fado Edition pero vi un póster con el cast pero Netflix mismo tiró un Twitter un tweet diciendo por si estaban preguntando este es el Snagicord o sea este es el corte de Snagicord esto es lo que hay no hay más nada supuestamente hay una versión creo que un poquito más larga me imagino tiene que haber tiene que haber una versión con él completa no no hay una versión supuestamente que es más larga que esta claro pero él dijo que no que está la set ellos van a hacer una precuela y ya una secuela lo que yo leí fue que viene una precuela animada ok y que viene otra precuela con el alemán este Julio y que la va a dirigir él mismo el actor ok es una precuela una full movie completa no precuela porque él está muerto en esta eso tiene que ser precuela pero si entiendo que es una película no estoy no no pero entonces la animada va la película animada va si la animada la animada la animada sería cool con los son yo creo que lo único que no me ha aclarado como tal es si va a haber una secuela exacto exacto pero secuela no han dicho nada eso va a depender de cómo el performance de esta que yo creo que va bien si se dejan llevar por los de un tomito nada más pues está bien lo que importa ahí es cuánta gente la vea en los primeros días como los primeros siete días creo que es sí así que yo creo que vamos a tener más de Army of D&D no me molesta en lo absoluto a mí me gustó bastante sí no es perfecta pero oye estamos bien ¿cómo es? después de que quiten a la hija de Batista estamos bien papi de San Blánica Casedores un canto un canto hasta peligro la mano sí esos personas son anointes desde el principio como que quiero joder quiero joder yo voy a ir porque mirar las dos bofetas esa majala con unas cadenas una de estas ¿qué carajo vas a hacer? tanta porquería y nada porque todo el mundo murió eso es como que esa amiga, novia se quedó sin ella se quedó sin papi se quedó sin nada por chavo papi bueno ok ok los chavos pero allá la vieron a buscar el Army no se supone que la chequen y le confisquen todo lo que ella tiene bueno porque se lo tienen que confiscar ella no ha cometido un crimen esto es mío esto es mío y yo lo traje y yo lo traje y no sabes si usted está infectado ellos tienen que verificarlo todo este cabrón es PNP ok yo creo que hemos dicho bastante llevamos medio hablando algo que se nos haya quedado que quieran algo que no podamos dejar este video sin que se diga de esta pelicuaje Joey no no eso me maten a ti para eso Moril no es un popcorn movie está bueno y si y si pueden expandir el universo pues es cool porque son cosas a mí me gusta eso que expandan una aunque es una película mira Charnado cabrón hay como 7 Charnado y Charnado es un desastre no pero lo que quiero decir es que expandan así como precuelas con animación una secuela o como los zombies se empezaron a procurar o que me tiran una precuela regular y de momento me tiran un twist al final que es como como el zombie aparece de hecho la animación va a ser de los zombies adentro de Las Vegas verdad John entiendo que tiene que ver con ello y creo que también Batista va a salir ok hay un montón de gente ahí escucho rumores de gente hasta de Fokker Punch que va a estar saliendo para las voces Snyder es bien fiel a sus castes la muchacha esta la que matan la varas ella salió en todo esto explico de él ella salió en Manos Steel salió en Justin Lee que ella es una amazona en Justin Lee o sea que él siempre la contrata entonces no me sorprendería que tenga más gente de su turillo pues nada a mí me gustó a mí me gustó Joey tengo que estar de acuerdo contigo tiene muchas fallas en lógica pero no puedo estar de acuerdo contigo en que me gustó porque I had fun me la disfruté me gustó y tuvo cosas súper netas que ver tuvo cosas nuevas y me pareció que es un buen comienzo para un universo quizás que podíamos tener algo ahora mismo que hay de zombie que eso ya nadie lo ve no yo sí Fear the Walking Dead y Walking Dead que realmente nadie los ve porque es la misma mierda yo me quité de Walking Dead como cuatro seasons atrás no pude más aguantar y duré bastante yo no soy muy de esto con los zombies pero yo lo último que me gustara así de zombie fue World War I Sea que eran zombies rápidos también ¿verdad? yo creo que la película tiene un concepto bien interesante y tenía muchas cosas que son bien interesantes que si le hubieran tocado más tiempo a esas cosas yo creo que la película hubiera sido mucho mejor sí yo no quiero saber todo pero no me mande lo que me están dando porque como la jerarquía esa y todo eso está brutal no me da nada de eso y me deja este boquete lleno de cosas ¿sabrá Dios si la película animada nos va a contar entonces de cómo de cómo esa jerarquía se crea de cómo no se comunican ellos y toda esa mierda el problema con esas cosas es que como estamos en la vida ahora mismo nada es prometido tú me puedes decir sí que en la precuela me vas a dar y mañana lo cancelan vivimos en una época en que los estudios ah no me hiciste los números por dos mil personas cancelados perdiste la oportunidad de darme esa información buena porque eso es lo que está buceado de toda esta película sí el Lord está en verdad es la animación yo espero que le den otras cosas a él porque creo que se merece un poco de retribution por todo lo que ha sido normal pero quiero ver un mundo que suena interesante como que tenemos aliens, zombies time travel tantas cosas juntas lo quiero ver pero si me hace eso y después pasa algo mal más adelante nos vamos a quedar como en Justice no vemos nada los gigantes que es lo mismo que podría pasar si no hubiera una secuela de Mortal Kombat que nunca vimos el torneo en la nueva correcto y eso es un trope de vida real que está pasando que están vamos a asertiar este franchise pero vamos a decirle este chistito más ahora que fue exactamente lo mismo que pasó con Jupiter's Legacy no sé si la viste Joe Jupiter's Legacy ¿cómo es? me quedé en el primer episodio ese es el problema que estiraron tanto el cómic que la dañaron no está mala pero deja de pensar en el futuro y enfócate en ahora esa es la moraleja de hoy si no hubiera sido aquí ya estoy bien ya ya me se va ese día se te compra pues nada déjenos saber ustedes en los comentarios abajo que les pareció Army of the Dead si les gustó tanto como a nosotros o si la odiaron tanto como yo vamos a seguir la conversación en los comentarios recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram y no olviden darle like a este video y suscribirte en este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura así que esto ha sido todo por hoy yo soy Fernando yo soy Marco soy Muriel soy Joe nos vemos la próxima